Eso me cuentan de Belén. Luego aquí me comenta que el nerviosismo es tal que como hay tanto juicio, tanta demanda y tanta historia, el ambiente que se respira es malo. Cualquier cosa molesta, cualquier cosa da lugar a una discusión, cualquier cosa da lugar a levantamientos de voces. Entonces, tienen mucho miedo con el tema de luz, con lo del tema luna, con los juicios. Sí, cuando salga la operación de luz y se aclare todo y claro, esto va a afectar a todo. Es decir, ya no solo que pueda afectar a varias personas, sino al prestigio de la cadena. Y a los anunciantes, es decir, todo eso va en cadena. A los anunciantes que no quieran aparecer en ciertos programas, que les baje, oye, no, no, con la que estáis liando yo no te puedo pagar más de esto. No, no, pero si no pagabas y tanto. No, no, pues ahora ya nos podemos pagar esto. O sea, ahora les viene una cuesta arriba. Y que hay anunciantes que directamente se han retirado. Eso es lo que me dicen. O sea, que sí que es verdad que hay cosas que sí que están afectando porque él me comenta que es verdad que hay anunciantes que se han retirado. Otra cosa que me cuenta de esto y aquí solamente no te voy a contestar a lo que me preguntes. No cuadran las cuentas. Después entenderás el porqué. Me dicen que no cuadran las cuentas. Eso en cuanto a los anunciantes. Espera que voy tachando que me voy a aclarar. A ver, salió a reducir Kiko Hernández. Bueno, yo sabes que no le tengo ninguna simpatía. Pienso que es el mal personificado que se metió muy bien en el papel cuando estaba Mila, cuando estaba Matamoros y él. Y se metió tanto en el papel que el papel se lo ha comido a él. ¿Vale? Entonces, me comentan que Kiko... A ver, ¿cómo lo digo? Lo digo como lo digo. Kiko Hernández no es nadie. No tiene nada. Kiko Hernández no es un nissu. Y aparte de ser un nissu, el único problema que tiene o la única ventaja que tiene es que tiene mucha información de todos ellos. Bueno, sí, eso más o menos ya lo sabíamos. Sí, pero parece ser que eso es lo único que le mantiene, que le deja o que le permite seguir. Ese es su peso, claro, ese es su peso ahí para mantenerse... Su moneda de cambio. Y claro, para tenerlos un poco acobardados al resto. Exactamente. Es un poco como el pretexto que tiene para... Cállate tú que si no suelto esto de ti. Tiene guardado de todo... Vamos, me gustaría ver sus discos duros. Y no me refiero al cemento que tiene dentro del cerebro, de la cabeza... Bueno, ya sabés a qué me refiero. Pero bueno, parece ser que al mismo tiempo, de la misma forma, le han... A ver... No es un toque... Bueno, sí, podríamos decir... Le han dado un toque de atención diciéndole... Y digo que esto es lo que a mí me dicen. Yo no conozco a este señor de nada, ni tengo ningún gusto, ni quisiera, por mucho que me lo quisieran presentar. Me dicen que es otro que vive por encima de sus posibilidades y que tiene gastos... Condicionados, podríamos decir, para no... Condicionados a cosas raras. Deudas. Lo dejo ahí. Yo otro tema que hasta que no me diga no me den pruebas, porque también le he dicho que a ver si en algún momento me puede pasar algún papel o algo para poder avalar... A ver, que yo le creo perfectamente todo lo que me está diciendo, pero algo que yo no soy nadie allí, no estoy en Telecinco, no nada, a ver si me puede pasar algo que pueda yo mostrarte a ti, por decirlo así. Es decir, chantajea, bueno, yo lo digo a mi manera, chantajea a sus compañeros y tiene ciertas deudas o ciertas letras que tiene que pagar, porque está un poquito por encima de sus posibilidades también, ¿no? Vamos, viene hipotecado. Sí, 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 vamos a dejarlo así, sí. Me cuentan que el tema de los micros y de que los graban hasta en el baño, que como todos sabemos, pues que está habiendo por ahí grabaciones que están apareciendo y me comenta desde que están... La frase que él dice, dice desde que están determinados frikis. Entonces, yo intento matezar un poco lo de los frikis y para ni descubrirle a él ni meterme yo en líos, yo voy a meter en lo que él dice más lo que yo pienso, ¿vale? Para mantenerme un poco ahí. Pues la gente como, por ejemplo, el que acaba de denunciar Ortega Gano, el Jiménez, el Kiko Jiménez, el Frigenti, el otro, ¿cómo se llama? El que vino de Viva la Vida, que mala soy con los nombres. ¿Habilés? ¿Quién es el otro? Hay otro por ahí. O sea, que digamos que están grabando, haciendo grabaciones para tener contenido, ¿no? Sí, o sea, aparte de que tú tengas un micrófono puesto que te están grabando y eres consciente de ello, que ha salido en muchísimos programas... Igualmente ya lo sabemos que es así y que además está estipulado incluso en sus contratos. Vale, pero es que aparte de eso, alguien guarda un teléfono y está grabando conversaciones. Vale. Que me parece muy fuerte. O por lo menos yo para mí sería muy fuerte. Cuando se supone que tú... Para ello, para ello, para ello, su forma de entender el negocio, el fin justifica a los medios, ¿no? Ya, pero yo qué sé, me parece muy bajuno, ¿no? No sé si lo dijo Marquiavelo, ¿puede ser? Ahora mismo no me hagas pensar en otra cosa que con todo lo que tengo aquí ya es bastante grave. Ya, dale, dale. Bueno, me dice, me dice lo de, bueno, ya te he dicho lo de la estampida hasta de cámaras. O sea, hay cámaras de televisión que se quieren ir a otros canales. O sea, me comenta que es que, dice, vamos, dice, porque esto no se puede hacer así, dice. Pero esto, dice, si te lo pongo en plan película, palabras de él, ¿eh? Si te lo pongo en plan película, dice, esto sería como el cabarote de los hermanos más y estampida en masa. O sea, que la gente quiere... ¿Me lo puede decir ahora con película de los 90 para adelante? ¡Qué malo eres! Es que me queda igual. ¡Ay! ¡Ay! Julines, es que llevo todo el día riéndome con Ima y me duele todo. ¡Qué malo! ¡Qué me duele! Bueno, pues películas actuales no lo sé. Yo te digo las películas que él me ha dicho. ¡Qué malo! Pero es que ya estás desmascarando su edad, tío. Está dando datos. Lleva años, ¿eh? Lleva años en televisión. No, pero no de más datos. Sobre él no de datos. A ver si lo van a pillar, ¿no?